muy particular, que me ha gustado mucho, se llama Democracia Oscura. Democracia Oscura es una obra que trabaja el teatro político desde el ascenso a percepción y si uno quiere preguntarse qué es el ascenso a percepción es trabajar con los sentidos, ¿sí? Estos compañeros te invitan a inscribirte en un mundo donde gana el sentir un olor, el sentir un sonido, te cuentan una historia sin que vos veas. Es una nota que está buena la que se viene porque ellos tratan con sus sentidos casos conocidos de violencia institucional. Tratan, cuentan la historia de Luciano Arruga, de María Soledad Morales, de Daniel Solano, de Andrea López y de Diego Duarte. Vamos a ver lo que ellos tienen para decirnos de su propia obra. Justin, mándame las palabras de estos capos, por favor. Estamos haciendo algo que viene de una realidad y que nos afecta a todos como sociedad. Entonces, lo interesante es no solamente ver casos de gatillo fácil, sino lo involucrado en los casos que está el Estado desde la ausencia, desde la violencia institucional, porque ahí él nombró el caso de Luciano Arruga, que fue detenido forzosamente por la policía bonaerense, y luego torturado y desaparecido hasta que se le encontró en otro distrito, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un cementerio como el N. Pero en el caso, por ejemplo, de Andrea López, que es una mujer que ha sufrido la violencia de género y ha sido asesinada por su marido, su compañero y proxeneta, había hecho la denuncia en sede policial y ha sido desestimada, como ocurre la mayoría de las veces. Entonces, no es un problema doméstico, no es un problema de un drama apasionante, sino que es un problema que el Estado se hizo ausente cuando ella acudió al Estado. Bien, hasta ahí, bueno, nos viene contando casos, ¿sí? Uno, las víctimas, para que conozcan su historia, y ellos fijan una posición, denuncian al Estado, y esto es lo que caracteriza al teatro político. ¿Dónde lo hacen? ¿Qué hay en ese lugar? ¿Cómo es la movida que ellos plantean? Vamos a ver qué nos dicen. Es de la institución para resguardar su integridad y terminó, lamentablemente, muerta y el femicida felizmente casado, porque después se casó. Sí, y bueno, lo que más queremos rescatar también con esta experiencia es también ver otro modo de hacer teatro, que no es el convencional, y ver una ficción y al final puede ser lindo o atraparte por la historia, sino mostrar un tipo de teatro que te haga reflexionar, que te haga pensar, que te haga criticar, que te haga ponerte en el lugar del otro, porque al ser a oscuras también uno vive más una experiencia como interna, creo yo, porque uno se va imaginando la historia, te vas imaginando las caras de esas personas, lo que le está pasando, porque solo escuchas voces y sonidos, entonces como que te hace también meterte en ese mundo y ponerte en el lugar verdaderamente de esa persona, ¿no? Aunque nunca llega a ser por completo, pero más o menos, ah, mirá, le pasó esto, ¿entendés? O ver el rol de la policía en otro lado que la mayoría de las personas cree que no hace, como abusar de otras personas, de maltratar, de matar. A ver, es como la experiencia más cercana a comprender. Nosotros hacemos una diferencia entre entender y comprender. Uno puede entender desde la lógica que es lo que aconteció cuando usted narra algún hecho. Esta experiencia, donde están todos los sentidos con una disponibilidad especial, hace que uno se pueda acercar en la experiencia a la comprensión de lo que sucedió. Lógicamente, fuera de la dimensión tremenda que vivió la víctima, pero, de alguna manera, hay un acercamiento más allá de entender un caso. Si no, lo entiendo, lo comprendo, y de ahí, de alguna manera, lo visibilizo para que no se olvide, porque esto, más que nada, también tiene una función social, como cualquier obra de teatro, de visibilizar y de mantener viva la memoria por aquellas víctimas que no pudieron expresar una injusticia, porque han sido víctimas fatales, porque han sido muertas y, en algunos casos, oportunamente desaparecidos. Tenemos conocimiento de que, en este espacio, que es el Teatro de la Otra Cosa, en Bonplan 1660, hay otras compañeras de teatro que hacen experiencias, no en este sentido, del Teatro de la Cienso de la Percepción, sino que hacen del Teatro de las Opinidas, un grupo de mujeres, y todo eso, cuestión de que sería también interesante de que los oyentes, las personas que están interesadas en participar en alguna experiencia nueva o distinta, puedan averiguarlo en el espacio, que sería muy bueno. Hay una escuela de teatro político específicamente. Muy abierto. Y la experiencia de esta compañía, Democracia Oscura, cuando va a hacer una gira al interior, como ya ocurrió en La Pampa, o va a ocurrir en noviembre en Tres Arroyos, Provincia de Buenos Aires, se va con la propuesta de la obra, pero antes se hace un taller de Teatro de la Cienso de la Percepción para... Preparar al espectador. No, 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 no. No es con el tema del espectador, sino con actores que ya tengan un tránsito en el teatro y quieran atravesar esta experiencia de un seminario intensivo. Claro, también experimentamos. Claro, cuando fuimos a Santa Rosa, en la Semana de los Derechos Humanos que se había organizado allá, fuimos a actuar y también se nos ocurrió llevar talleres de Cienso de la Percepción. También, sin ninguna consigna, más que elaborar esto de los sentidos. También lo que es interesante de nuestra propuesta es que no estamos dentro de un circuito, esto es lo más recatable para nosotros también, de un aspecto, no estamos dentro de un circuito comercial en un solo teatro. Nosotros tenemos esta cuestión que no esperamos como actores que venga el público a vernos, sino nosotros nos acercamos al público. Por eso vamos a bibliotecas, a escuelas, bachilleratos populares, centros culturales, espacios políticos, espacios sindicales. No lo hacemos en comisarías, no lo hacemos en cuarteles, pero... ¿Tampoco buscamos generar dinero? No, si somos autogestivos, no cobramos entrada y a la salida tenemos la propuesta de una manga a conciencia. Con esto también queremos, hacia el mismo interior de nuestra familia, decirle que el teatro no es solamente un éxito en televisión, un éxito en la calle Corrientes, sino que hay una diversidad infinita de posibilidad para desarrollar arte y cercano a la gente. Bueno, ahí estaban hablando de ellos, de que tienen una movida autogestiva, te cuentan dónde lo hacen, dónde no, de esto al teatro político. Y para que vean cómo la movida es autogestiva en general, esto se hizo una tarde, el viernes, antes de la marcha a la que fuimos todos por Santiago y se podía escuchar de fondo el perro ladrando ahí también agitando un poco la movida. Tengo que contarlo porque esto es la autogestión. Ahora, si ustedes quieren saber lo próximo que vienen, ya dijeron que van a estar en tres arroyos y ahora lo que te van a contar es dónde los podés encontrar y lo próximo que tienen acá para Capital y los bonaerenses. Para que tengan otra experiencia. Acá, por lo pronto, tenemos el 9 de septiembre en el Teatro La Otra Cosa de Bonplan 1660 a las 9 de la noche, 21 horas y el principio de octubre sería para el 7 de octubre en la biblioteca Libertador General San Martín de Lanús Este que queda en la avenida Eva Perón y de esa ahí vamos a hacer también la función que la hemos hecho ya hace un mes y medio más o menos y nos han pedido por favor de regresar porque ha gustado mucho y ese día nos quedó gente afuera. Nosotros estamos en Facebook en Democracia Oscura y ahí nos hacen consultas y también hay algunos espacios que hacen un contacto inicial después, bueno, por teléfono arreglamos o vía Whatsapp y listo, ya es interesante. Bien, la nota estaba terminando entonces yo les pedí que ellos rescataran algo de esa interacción que se genera por el público porque no es lo mismo, no es una apuesta igual a la que uno se acostumbra a ver que es el Teatro Alitaliana donde el espectador se sienta de frente y ve una historia y esto me decían que a mí me pareció muy particular. Lo que nos dice la gente la evolución de la gente que no conocemos que se acerca y que capaz que se abre en cuenta algo de algún caso no de los que hicimos o sí, pero bueno, otra vez en la biblioteca una señora se acercó y empezó a hablar de su familia que tenía desaparecidos en la familia de la época de la dictadura bueno, se generó una charla interesante porque a veces hay lugares que no abrimos al debate sino más bien ponemos como unos papeles unas figuras con fibrones la gente puede descargar su pensamiento ahí. Bueno, ya estaban con la propuesta de que vos les devuelvas lo que pensás que les cuentes lo que te pasa lo que atravesás porque digamos la idea es que vivencies lo que sucedió en esas historias que son personas que terminaron como víctimas ahora, esta bomba no es fija sino que cambia yo les pregunté cuáles eran sus propios proyectos y es traer nuevos casos es investigar es estar al pendiente de lo que va sucediendo desde la violencia institucional en nuestro país y me decían que lo próximo que pensaban hacer es esto. Tenemos que ya lo hemos hablado con Javi en alguna otra oportunidad de hacer visible un caso de travestis porque son lamentablemente los casos que más se ocultan los que no se muestran y son las compañeras travestis las que sufren tremendos abusos no solamente de de clientes sino también institucionales sobre todo de las fuerzas de seguridad y después cuando no son protegidas no son atendidas y son abusadas y asesinadas el caso pasa como allá una travesti que se yo que se cuento y listo es una notita de cuatro renglones y se terminó la historia para nosotros debemos comprometernos un poco más investigar como se investigaron otros casos y hacer visible por lo menos alguno para para que esta violencia de género e institucional también sea de alguna manera mostrada y experimentada porque si no queda como bueno un caso que a mí no le toca a un mes bien caso que a uno no le toca ellos te invitan a que si te toque a que repienses a que te metas a que investigues a que estés al tanto de lo que sucede y acciones este elenco está conformado por Carolina Metidieri Lautaro Campmani Javier Meringer y Juan Manuel Roy cuatro actores que empezaron como un taller y terminaron conformando una compañía de teatro político que quiere trabajar desde la sensorialidad podés verlos entonces este sábado a las 21 horas en Bonplan 1660 en el teatro de la otra cosa y vivenciar esta experiencia diferente en el teatro ahora como les contaba hace un ratito nos habíamos juntado el viernes uno un rato antes de la marcha por Santiago Maldonado y los chicos no podían evidentemente dejar de pronunciarse al respecto así que quiero cerrar un poco esta nota diciendo mostrando lo que ellos nos decían a un mes de la desaparición forzada de Santiago Maldonado en manos de la gendarmería comandada por Bullrich y Macri nosotros consideramos que debe vivo se lo llevaron vivo lo queremos y que el gobierno es responsable entonces obviamente hacia el final se va se lo va a nombrar como parte de que esto viene y no termina esto también es preocupante porque decimos bueno que sirva también para por eso nos interesa hacerlo en bachilleratos populares o en escuelas para que las nuevas generaciones que no tengan participación política que no tengan participación en organizaciones culturales ni nada pero sí que tengan la posibilidad de conocer los casos y empezar a participar de alguna manera cada uno sabrá cuál nosotros no le decimos en dónde tiene que ir cada uno descubrirá su camino y para que en algún momento esto realmente llegue a un punto como se viene discutiendo de la dictadura nunca más muy bien los chicos fueron claros nunca más es lo que queremos decir nunca más nunca más a la violencia institucional sí a que actives a que estés pendiente a que pruebes investigues cosas nuevas esta es una opción de las tantas teatralidades que hay de las tantas que me interesa incursionar y poder mostrar para todos muchas gracias por el tiempo esto fue el bloque de teatro en la fiesta de la flor el sábado no te pierdas a los chicos de Democracia Oscura estás escuchando la vecindad radio punto com punto com la vecindad radio punto com